¡Gokú, Luffy y Naruto están juntos nuevamente y esta vez deben salvar nuestro mundo! El 15 de febrero se lanzó un título el cual lo esperaba con muchísimas ansias de su anuncio en la E3 ¡El Jump Force! Una princesa entrega de Bandai Namco donde se incorporan 40 personajes celebrando el 50 aniversario de la Weekly Challenge ¡Aclaración! Esperé un poco antes de lanzar este review porque el juego a la hora de su lanzamiento contaba con defectos mejorables así que decidí esperar un poquitito al primer parche de actualización para tener una opinión un poquito más completa igualmente se pueden chequear en los directos que hice en el canal para ver cómo estaba el juego en el momento de su lanzamiento así que ahí pueden ver un poquitito a lo que me refiero Gente, antes de arrancar con este review recuerden suscribirse, darle like, compartir, unirse a los Warriors, seguirme en las redes sociales y además si quieren ayudar al canal pueden hacerlo a través de Mercado Pago, Paypal y todos los medios que están en el link de la descripción también se pueden unir como miembros y me ayudan a que todo esto crezca porque si no, como está la mano, se va todo el carajo y no puedo seguir manteniendo vivo el canal obviamente lo voy a seguir tratando de hacer a como pueda, pero bueno, cualquier ayuda viene bien ahora basta de hacer chivo y decirlo en ese y vamos a seguir adelante con este review el Jamf Force es un juego de peleas 3 contra 3 donde se viven frenéticas batallas al estilo Naruto de Ultimate Ninja Storm combinado con un poquitito de Dragon Ball Xenoverse a la hora de realizar nuestros ataques especiales lamentablemente el juego no superó las expectativas, no quiere decir que sea un mal juego pero como muchos al ver tantos personajes juntos, una historia original y un estilo visual más realista se podría haber aprovechado más todo un poco esto y brindar una mejor experiencia para el jugador juegante, ¿no? los combates son dinámicos, rápidos y explosivos donde lo mejor del juego se puede apreciar en este punto cada vez que se utiliza un ataque especial se puede disfrutar un show increíble de luces y fuegos artificiales así como también cuando se realizan combos y combinaciones entre personajes de los que manejamos, ¿no? pero todo esto se opaca bastante por diversos factores que no supieron optimizar ni resolver de mejor manera, comenzando por un sistema de lobby el cual solo ralentiza la experiencia del juego ya que es muy grande y poco interesante así como también, sí o sí, las batallas PvP se deben hacer desde el lobby lo cual te rompe un poco los huevos si querés jugar una partida rápida con algún amigo otro de los factores negativos eran las pantallas de cara que demoraban muchísimo casi pasando el minuto y eran muy frecuentes lo cual te cortan el juego constantemente y realmente te dedensean la experiencia de juego y te hace sentir como que estás perdiendo tu vida más tiempo en pantalla de cara que jugando, ¿no? la historia es simple y poco aprovechada, las animaciones durante los diálogos se ven muy rígidas o sea, casi no se mueven y los cinemáticos en principio no se podían saltear por suerte se ha lanzado una nueva actualización, si sería la 1.03 que ha mejorado un poco estos aspectos donde se reducen los tiempos de carga casi a la mitad o sea, pasaron de casi un minuto a 30 segundos lo cual es mucho más optimizado la cosa y los cinemáticos se pueden omitir así que si tenés gala de saltearte los cinemáticos porque realmente no son muy lindos y tenés gala nomás de darle duro y parejo a la pelea podés hacerlo un poquitito mejor muy bien, vamos a hablar un poquitito del juego de por sí cuando arrancamos creamos un personaje de nuestro propio con características que nosotros le daremos que en definitiva son los poderes y ataques de los personajes que están dentro del juego lo cual no le da mucha variedad también podemos personalizar su apariencia justamente con todas las características de cada personaje dentro del juego o sea, podemos ser un Luffy con la ropa de Goku, un Goku con la ropa de Luffy uy, así sucesivamente vete, lo cual no te da mucha variedad pero podés crear un personaje una versión tuya de los personajes que están dentro del juego por así decirlo posee un modo online para jugar contra gente de todo el mundo que este puede resultar el modo más entretenido del juego más allá de los puntos negativos a la hora de pelear se siente bien, dinámico y visualmente espectacular aunque algunos personajes L estilo lo desfavorece como por ejemplo a Goku que parece la ropa de arrepillera pero bueno, eso es otra cosa pero hay personajes que se ven muy muy bien con este estilo en definitiva parece que estás jugando con figuras de acción de los personajes más que con personajes realistas de los animeses favoritos otro de los factores positivos son las voces originales en japonés de los personajes eso le da un puntito extra a sentir la voz de Goku, de Luffy, de Naruto obviamente con su voz original en japonés yo las prefiero en japonés que en latino pero bueno, hay gente que prefiere las voces en latino lamentablemente no lo han doblado el juego tampoco valía la pena que dolen este juego chicos otro de los factores también muy interesantes son los fondos y los escenarios que están bastante detallados y se ven muy realistas o sea realmente eso me gustó muchísimo la combinación de lugares reales del mundo real con cosas fantasiosas como por ejemplo encontrar en el planeta de Namekusei la estatua de la libertad pero bueno, en resumido no será el mejor juego pero si te gusta el anime y tenés ganas de recrear peleas entre los populares personajes de cada franquicia le podés dar una oportunidad como por ejemplo hacer una pelea ¿Quién gana? ¿Doku o un adulto? bueno, acá te podés sacar las ganas de hacerlo realmente era un juego que tenía muchísimo potencial pero ambicionó de más y no se supo aprovechar a mi opinión personal hubiese sido mucho mejor si el juego se centraba en los personajes de la web y no crear una historia con un personaje vacío creado por nosotros básicamente crear una historia alternativa centrada en los personajes justamente Goku, Naruto, Shotaro y todos los demás personajes que están dando vueltas por ahí ¿no? el juego está disponible para PC vía Steam, Playstation 4 y Xbox One así que nada si quieren conseguirlo consiganselo si no esperan a que esté en oferta y si no no se lo compren mírenlo como juegan los demás o como juego yo acá en este canal porque tiene que mirar los demás videos no sea guacho y nada muchísimas gracias Bandai Lamco y Wii por brindarme el acceso al juego y poder realizar esta review igualmente vamos a seguir viendo y chequeando cuando lancen actualizaciones a ver si siguen mejorando el juego porque realmente tal vez la historia no se puede mejorar pero si se puede mejorar la jugabilidad del mismo así que nada esperemos que le pongan pelas por ese lado y logren mejorar aún más este juego que tiene muchísimo que mejorar pero también tiene muchísimo potencial muchísimas gracias gente por ver este video recuerden suscribirse darle like, compartir y nos vemos en otro video de este canal 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 que es Metal Warrior Games ¡vámonos pibe! ¡vámonos pibe! ¡vámonos pibe! ¡vámonos pibe!